...de tu renovación y la de Neymar, pueden ser un mensaje para que luego caiga la tercera, la de Leo Messi. ¿Hasta qué punto condiciona? No, no creo que sea un mensaje. Es el compromiso, la ambición que tiene el club de querer conseguir cosas importantes y un mensaje de estar contento tanto con él como conmigo por el trabajo que venimos haciendo en el club y obviamente que sería felicidad completa si se confirmaría lo de Leo. Leo es grande, sabe lo que tiene que hacer, sabe lo que tiene que decidir. Yo solamente soy un compañero más que lo trato de ayudar, de estar a disposición de ayudarlo en lo que sea, pero él es bastante grande y suficiente, consciente de que es lo que le sirve a él. Venimos de esta semana la confirmación del Balón de Oro. ¿Te parece hasta cierto punto justo que lo haya ganado Cristiano? Bueno, creo que cada uno tiene su criterio a raíz de eso. Creo que para mí se lo merece cada año, Leo, por lo que juega, por lo que significa para el fútbol, por lo que demuestra en cada partido. Creo que para mí siempre va a haber uno solo por lo que es y más por tenerlo como compañero y lo que me alegraría. Pero después cada uno tiene su criterio, su forma de valorar y bueno, pero no puedo entrar en esas valoraciones porque hay muchas cosas que se tienen para discutir. Pregunta simple sobre Messi. ¿Tú tienes alguna duda de que va a seguir, Leo? Ya lo dije, él es grande, él sabe lo que a él le va a venir bien y bueno, como compañero, como amigo, obviamente que me encantaría que siguiera, pero es una decisión y particularmente de él el que tiene que tomar la decisión. ¡Gracias!